Estas son las imágenes de la zona de la tragedia, colinas completamente despejadas, con excepción de algunas herramientas de los expertos que ultiman sus labores sobre el terreno. Aunque la investigación debe continuar porque según nos dice este propietario de un restaurante de los alrededores, bomberos y policías le dijeron que el accidente podría haber dejado efectos secundarios. La tierra esa toda se la van a tener que llevar porque está contaminada. ¿Se contaminó de qué, perdón? Del aceite y la gasolina del helicóptero. Después el Water District que está a un ladito. Allí hay depósitos de agua potable. Mientras tanto, la familia de John Altobelli nos quiso reafirmar ante nuestras cámaras que ya tiene lugar y fecha para despedir al entrenador de béisbol, así como a su esposa Kerry y su hija Alyssa, quienes también murieron en el accidente. El servicio memorial va a estar en Anaheim, el 10 de la mañana, 6 días de ahora, a 4 de la mañana. Un estadio que todavía recuerda una pérdida tan significativa como la de John. Él fue mi entrenador favorito de todo. Por otro lado, se ha estado especulando que la familia de Brian podría celebrar el funeral en el Pacific View Memorial Park, ubicado muy cerca de la escuela a la que acude la hija pequeña de Kobe. Finalmente, pudimos platicar con un testigo de la tragedia, quien tras ver el accidente no dudó en llamar al 911 para reportarlo. Pero lo que he escuchó a 9.45 fue un low helicóptero. No era de la ordinaria, pero era muy alto y muy alto. Y lo que he explicó cuando lo he escuchó fue que estaba en distrés. Y luego he escuchó a pop, como un pop, y en complete silencio. Entonces, I came outside, I spotted it. Y fue muy foggy, fue completamente wide out, pero las plumbas de sombra eran como un V, llegando de la parte de la parte de la parte de la parte de la gente. Y así, dije, ahí está, y me llamó 9-1-1, y un par de vecinos fueron fuera en ese momento. Y entre esa época, y los vehículos y los helicópteros llegando, hubo una explosión, una pequeña explosión. Y luego la gente empezó a venir y la media se instaló aquí. Así que fue todo el día. Y fue muy estupendor cuando se escuchó quién era y quién era allí. A las 10 de la mañana, el helicóptero donde viajaba Kobe Bryant junto a su hija, Gianna, de 13 años, y otras seis personas, se estrellaba contra una colina de la ciudad de Calabazas, en California.